hola amigos hola hola yo soy alexander discover y pues vamos a jugar omegle o vamos a usar omegle en celular bueno ponemos en google omegle ya puse omegle pues lo puse acá en estos en estos puntos tres puntitos del lado derecho acá puse el sitio de escritorio y pues omegle omegle así pones aunque también sirve sin el sitio de escritorio no hay necesidad de hacer eso ponemos el primero y pues listo seleccionamos acá hay texto y vídeo pues vamos a seleccionar vídeo y ya comienza a buscar bueno yo estoy ahí me pueden ver ponemos acá no soy un robot ya ya boca de incendios esto te puede aparecer pero solamente le das siguiente y ya listo creo yo hola pues te rechazan y pones de nuevo no soy un robot no sé por qué sale no sé esa vaina el robot escaleras what si no hay escaleras semáforos a ver si va a buscar a ver si va a buscar es lo malo que a veces no busca no me jodas no me jodas a veces aparecen nepis pero pero sigues buscando y a veces te puede tocar cosas buenas como hablar con alguien ojalá me toque alguien hola ya me chateo de nuevo tengo que hacer esta porcaría bueno si ustedes tienen paciencia o capaz no sé capaz quieren perder el tiempo pues hagan esto ya pero esto debería haber un robot hola no me jodas a la verga qué lento hola 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 what qué están haciendo ahí what no los escucho y me colgaron qué borrada sigamos buscando capaz capaz encontramos algo chimeneas parecía una película para adultos no sé qué estaban haciendo ¿en serio? ya está más corto el video porque porque no hay nada bueno cruces peatrales ahora sí por favor por favor si no corto el video porque me aburrí ya está esta es la última si no voy a iniciar la verga información no a por favor si es ap es así bueno yo Bueno, ya fue Se bugeó la página Bueno, si te gustó el video Pues dale like Si no, pues no le des like Dale like si te gustó También dale like si no te gustó Espero borrar esta pucuría Ya, amigos Dale like si te gustó También dale like si no te gustó Si quieres que siga así buscando en el mail Capaz toca algo bueno, capaz no Capaz me toca una película No, pero como vimos antes Capaz no, capaz sí Bueno, la vez pasada me tocó una chica Pero me colgó Bueno, bye bye, cuídense Ya vieron que en celular Solo te sale esta porquería De no soy un robot Y pues jode bastante Bueno, bye bye, cuídense